El Colegio Militarizado Madrid Acapulco realizó un homenaje para celebrar la erección del Estado de Guerrero, que organizó primero BD Primaria, y los alumnos de Kinder participaron como invitados. Después de los respectivos honores a la bandera, desfilaron los trajes de cada región y la comida típica. Los padres de familia agradecieron que el colegio inculque los valores y las celebraciones cívicas de nuestro Estado. Me pareció súper bien, que lo sigan haciendo, que enseñen a todos los niños a que esta es una parte muy importante, en este caso por nuestro Guerrero, y gracias, gracias, le doy a toda la escuela por esto que nos está dando, y por hacernos partícipe de todo esto, gracias. Para mí es muy importante que el Colegio Militarizado Madrid haga este tipo de eventos, que reconozcan que estamos en un estado muy importante como es el de Guerrero, y sobre todo que los niños desde a esta edad de que es Kinder, mi hijo está en Kinder, hasta Primaria, ya les están inculcando los eventos cívicos y culturales como hoy que se festeja en la dirección del Estado de Guerrero, y ellos salieran al patio a ver cómo se, todas las regiones, de las siete regiones del Estado de Guerrero, y vean qué actividades hay, cuáles son sus culturas, cuáles son sus comidas, cuáles son sus tradiciones. Entonces para mí sí es muy importante que el Colegio Militarizado Madrid, como siempre, en los mejores eventos, en las mejores actividades, festejó hoy, porque sí es un festejo la dirección del Estado de Guerrero. ¡Gracias!